¡Sal de la puta carretera, gilipollas! Nueva York. Olvida todo lo que hayas oído en este lugar. De la nueva Nueva York. La cocina del infierno es el clima. El parque está lleno de turistas. Pero no es real. La vieja Nueva York aguarda justo bajo la superficie. Nada puede ayudarte cuando cae la oscuridad. Quedas desprotegido y el mundo puede hurgar en tus entrañas. Solo porque la ciudad ahuyentó a los monstruos y los expulsó a Brooklyn y al Brox. No creas que este lugar ha cambiado. No en su asentio. No donde reside. No lo caigas en Nueva York. Porque nadie te va a coger. Nueva York nunca cae. Nadie te coge cuando te caes. Quedas de la Vía. Nadie te cai. Me encanta. No lo cae. Mira. Lo dinero se te cae.